Bienvenidos a Hollywood Prepárate para atacar Selecciona a tu héroe Juego para ganar Eso es, rato en equipo Tienes algún problema, chatarrero Necesito ayuda El ataque iniciará en 30 segundos Reinhardt, ¿no crees que es hora de retirarle? Con cada día que pasa te pones más viejo Lucharé hasta el último de mis días Contigo Estoy contigo Contigo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué va a tardar esto? Al menos esta cosa debe de tener neumáticos. Hola. ¡Sí! ¡Hola! ¡Gánate! Los héroes nunca mueran. ¡Estoy robando! ¡No! 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 ¡No quiero perder el miedo! ¡Hola! ¡Sóndelo! ¡Volamos! ¡No! 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 Bartha Alvarado! ¡No! 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 ¡Ya bartha! ¡M hani! ¡Suscríbete al canal! ¡No soy una buena perdedora! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Están cubiertos. En formas gracia, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.